Buenas tardes amigos, soy bienvenido nuevo al canal, te mando un abrazo desde la Ciudad de México Espero que te la hayas pasado increíble estas temporadas, ya estamos en enero, año 2024 Así que te deseo lo mejor de los éxitos posibles para ti El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema hablando exclusivamente de los módulos Estos módulos tan famosos que se llaman Amplifier Te voy a poner algunos ejemplos para que tú entiendas cómo funcionan Y también te voy a ratificar lo que yo te había dicho antes Conforme vaya avanzando el juego va a haber algunas cuestiones o algunas cosas, armas, módulos Que vayan dejando de funcionar poco a poco Y esto se debe a que tú te has dado cuenta que cada vez más rápido sacan drones Y estos drones están extremadamente potentes Al inicio cuando sacan los drones pues es demasiado complicado obtenerlo Y esto se debe a que son drones pues lo más caro posible Sin embargo conforme va avanzando el juego eventualmente muchas personas lo consiguen De hecho una de las opciones más fáciles es justamente aquí en las ofertas especiales Donde puedes obtener mil microchits por 100 pesos mexicanos Que vienen siendo como 4 dólares Entonces está extremadamente bien Por eso amigo mío ten mucho cuidado con qué módulos mejoras Porque el día de hoy te voy a hablar sobre mi perspectiva del futuro en los módulos Vamos a empezar tomando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Y quédate al final porque hay sorpresa Recuerda que también tenemos activo el sorteo de nuestro amigo Rakan El cual te voy a dejar el link de su canal acá abajito Para que vayas a suscribirte a su canal Al llegar a 320 suscriptores vamos a regalar 35 mil llaves Así que suscríbete acá abajito amigo mío Y deja en los comentarios que quieres participar por las llaves Una vez dicho esto amigo mío Hoy en día Fenri tú sabes que es el favorito de todos Y pues bueno la mejor equipación posible con Fenri Que sea entre comillas 100% free to player Es justamente como lo estás viendo en pantalla Las armas Maze, Bernard Bourne, el robot o drone Chai Y en el apartado de los módulos Lo que yo siempre hasta el año pasado te recomendaba Dos reparar amplifiers y un nuclear amplifier La realidad amigo mío es de que esta combinación es entre comillas la mejor Porque son módulos que se pueden conseguir fácilmente Aparte el drone tal vez es uno de los más complicados de conseguir Pero lo has estado consiguiendo en el apartado de los marcadores ¿Qué es lo que hace la combinación? Pues bueno los dos módulos que son de reparación Lo que generan es de que tú logres recuperar un cierto porcentaje de daño gris Entre comillas puedas recuperar un poco de vida Y adicional a ello puedas obtener puntos de defensa adicionales Lo que convierte que Fenrir ya siendo un tanque sea mucho más tanque El módulo del año que se llama nuclear Lo que genera es de que mientras más daño generes tú a los robots enemigos Vas a tener una bonificación de daño durante toda la partida Evidentemente el equilibrio se encuentra en la defensa Que te va a ayudar los módulos de color verde Y el ataque que te va a ayudar el único módulo de color rojo Que sería Reparar Amplifier y Nuclear Amplifier Adicional a ello el dron que estás viendo en pantalla que se llama Shai Te va a otorgar puntos de defensa cada vez que tú hagas más daño Es decir que hagas daño a los robots enemigos Grandes desventajas que vas a encontrar en este tipo de equipaciones Principalmente no vas a poder explotar el máximo potencial de la vida Porque no tienes módulos que te agreguen vida Adicional a ello la velocidad en el Fenrir va a ser mucho menor Porque no hay módulos que te den velocidad Estas dos principales desventajas van a generar Que tú tengas una como disyuntiva entre equipar así a Fenrir Que sería la forma mayormente defensiva que tiene Fenrir O en su efecto cambiarla ¿Qué es lo que está pasando actualmente amigo mío? Llegó al juego un dron que se llama Creo que Kuri o ahorita lo vamos a revisar Patron creo que se llama No sé Es que siempre se me gusta Pascal Siempre me equivoco entre esos tres Pascal Este dron amigo mío lo que hace es que se hablan increíblemente las posibilidades para las equipaciones Por eso te he estado subiendo videos de nuevas habilidades para los robots Porque con este dron tú vas a poder cambiar las habilidades de tus robots Y te explico cómo funciona a continuación Muy bien amigo mío Lo primero que debes de hacer es de que en el apartado de tus robots Debes de agregar una habilidad que se llama mecánico Esta habilidad hasta la fecha realmente no se usaba mucho Porque la habilidad mecánico lo que hace es repararte vida Y realmente estos módulos que se llaman Repar Amplifier Por defecto te dan vida Pues bueno ¿Qué es lo que vas a hacer? Primerito vas a ir a tus robots Y vas a colocarle la habilidad mecánico a tus robots Yo te voy a hacer el ejemplo con Fenrir Que es el tanque por excelencia favorito de todos Pero es lo que tienes que hacer ¿De acuerdo? Siguiente paso ¿Qué es lo que vas a hacer amigo mío? Pues muy sencillo Vamos a quitar los Repar Amplifier Y vas a colocar los módulos de color amarillo Estos módulos te van a dar mayor velocidad Mayor durabilidad Y cada vez que te haga daño el enemigo Te va a dar una bonificación de vida extra Y ahorita te voy a explicar por qué lo vas a hacer Esta equipación que estás viendo en pantalla Dos módulos amarillos Un módulo rojo Y la habilidad mecánico es la nueva equipación Que debes de tener en muchos de los robots No te voy a decir que en todos Porque sería cuestión de sacar una lista Y ir revisando uno por uno Pero sí te va a ayudar muchísimo Por ejemplo Ya lo hice con Lynx Te diste cuenta de la nueva equipación Lo hice con otro robot No recuerdo ahorita el nombre Y lo voy a estar haciendo con varios Y te voy a subir videos Para que sepas cómo funciona ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con la habilidad mecánico Vamos a reemplazar el Repar Amplifier Con la Inmune Amplifier Que sería este de color amarillo Vamos a contrarrestar las debilidades de este robot Que sería la velocidad y la durabilidad Porque te va a dar 20% de durabilidad extra Y 10 kilómetros extra de velocidad Adicional a ello Pues ya sabes que te hace inmune a muchas cuestiones ¿Vale? ¿Y cuál es el punto más importante? El dron amigo mío Aquí tú vas a tener que esperar A que el dron patrón Que otra vez No se me clava en la cabeza El dron pascal Pueda estar conseguible En lo que tú tienes que conseguir Al dron pascal Vas a poder usar cualquier otro dron Que tú quieras amigo mío Con esta equipación que te di Te va a ayudar bastante Puede ser un Kestrel Puede ser un robot nebula Puede ser un dron Y-O El que tú quieras Y vas a esperar A que llegue A que esté disponible Más bien Este dron Yo sé que tú me vas a decir Bueno la verdad es que Eso es prácticamente imposible Es muy difícil que esto pase Pero siempre pasa amigo Solo ponte a ver Que hace unos 3 meses Slings era el robot Más difícil de conseguir Y ahorita lo están regalando Muy muy fácilmente Y es muy posible Que este dron Pase exactamente lo mismo Esto te lo estoy dando Para que tú pienses A futuro Porque ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día Tú mejoras algo Y en 3 semanas 2 semanas Lo nerfean Lo modifican Y ya no funciona Esta equipación Te va a ayudar ¿Por qué? Porque este dron Pascal Suplanta Los Repar Amplifier El dron Pascal Elimina por completo A los Repar Amplifier Esto es algo bastante positivo Amigo mía Lo que hace Obviamente Te recupera Un cierto porcentaje De tu durabilidad Y daño gris Que eso ya de entrada Es bastante positivo Adicional Cada vez que tú Digamos Te hagan un poco de daño Te va a dar 100 puntos de defensa Que es justamente Mucho más Que los puntos de defensa Que te dan Los Repar Amplifier Yo los puse a prueba Y te los voy a enseñar Muy bien amigo mío Del lado izquierdo Estás teniendo La nueva combinación Que te estoy dando Que te reitero Esta combinación Es una combinación Que te va a ayudar A largo plazo Ahorita es un poquito complicado Pero a largo plazo Te va a ayudar demasiado ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno El Repar Amplifier Está siendo sustituido Por este módulo Este dron Que se llama Pascal Tú me podrías decir Puede ser que tenga Pues sí razón Estás siendo sustituido Pero cuando el Repar Amplifier Llega al máximo Vas a tener más puntos de defensa Y es real Del lado derecho Tú tienes El señor Fenri Con dos Repar Amplifier Y del lado izquierdo Con dos Inmuner Amplifier Obviamente Del lado derecho Le coloqué el dron Cheik Entre comillas Zeldor Más OP para Fenri Pero ¿Qué es lo que ocurre amigo mío? Pues bueno Ese tiempo En el que te van a dar Las bonificaciones Del Repar Amplifier Se va a compensar Por la vida Extra Que te está dando El Inmuner Amplifier Solo fíjate en la vida amigo mío En la parte izquierda Tenemos 400 mil de vida Y en la parte derecha Tenemos 250 mil Y los disparos Son extremadamente Constantes Entonces Los Inmuner Amplifier Van a suplantar Los Repar Amplifier Y si llegas a tener Este dron Que se llama Pascal amigo mío Definitivamente Se va a hacer Superior El Fenri Porque vas a tener Puntos de defensa Cuando te bajen Una cierta cantidad De vida Vas a tener Obviamente Recuperación de vida Y daño gris Cuando te bajen Una cierta cantidad De vida Y aquí es La razón Por la que es La mejor combinación Porque el dron Pascal te va a dar Por porcentaje Recuperación de daño Gris Y vida Entonces Mientras más vida Tenga tu robot Más porcentaje Te va a dar Por eso Se debe de equipar A Fenri Con Inmuner Amplifier Aquí está Ya te estás dando cuenta Del lado derecho Se va a morir Fenri Del lado izquierdo Sigue vivo Yo no te puedo decir Que esto va a ser Como la ley Ya así Súper Súper Poro Y la verdad Es que no va a cambiar Pero esta es la razón Por la que vas a empezar A ver a muchos robots Con Inmuner Amplifier Y dron Pascal En el orden cronológico El Repar Amplifier Si tienes que elegir Más bien Que eso sería Bastante positivo Si tú te tienes que elegir Supongamos Así amigo mío Tienes que elegir Entre estos tres Módulos Cuál mejorar El que Primero debes de mejorar Es El Inmuner Amplifier O Nuclear Amplifier Cualquiera de estos dos Son bastante positivos Y al final Mejoras El Repar Amplifier Cabe resaltar Amigo Que los Repar Solo funcionan O sacan su máximo potencial Con los tanques Así que si tú te das cuenta Ahorita En Lynx no funcionaría En lugar de poner El Repar Le coloco La habilidad mecánico En el Ocho Cochi Puede ser que si funcione En el Señor Ophion No funcionaría Mejor le coloco La habilidad mecánico En Demeter Puede funcionar Pero también funciona Con la habilidad mecánico Y de hecho Sería mucho mejor Con los Inmuner Amplifier Porque tienes más vida Que recuperar Entonces amigo Con esto ya sabes Por qué está cambiando La meta Y yo sé que vas a tener Una duda William El Drone Chai Te da las Stam Y cada vez que tú Hagas daño Te va a dar Mucha más potencia Y es una realidad Amigo mío ¿Cuál es el problema? Que este Drone Chai Lo que hace Es condicionarte Los puntos de defensa Por el daño Que tú generes Y Patron 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 William William Pascal Pascal no lo hace Y eso genera Que tú puedas tanquear A el enemigo más grande De los Fenris Hoy en día No sé si lo conozcas Se llaman Oso Cochis Así que amigo Coloca en los comentarios Tu ID Agrégame tu plataforma Y dime ¿Qué opinas De esta nueva combinación? Porque estarás participando Por un Frozen Dagon Sorpresa Gracias por quedarte Al final del video Te recuerdo amigo mío Por favor Te recuerdo Esta equipación Que te estoy dando Es a largo plazo Solamente Te la quiero dar Para que tú pienses Que si tú tienes Un Repar Amplifier Que es el verde Y un Inmune Amplifier Que es el amarillo Y tienes la duda De cuál de los dos mejorar Te inclines un poquito más Por el amarillo No quiere decir Que el Repar Amplifier No funciona Esto funciona A largo plazo Yo por ejemplo En mi cuenta chiquita Estoy mejorando El Inmune Amplifier No el Repar Amplifier Porque estoy seguro Que cuando mi Fenri Llegue al Full MK3 Ya voy a estar listo Para tener a ese drone Pascal Por el momento Te mando un abrazo Te deseo mucha suerte En el sorteo Que se hace el día de hoy Y te recuerdo Que lo mejor de este canal Por lo menos para mí Eres tú Nos vemos Hasta la próxima Hasta que me convierta en rayos Y más y más Aria A través de la gran oscuridad